Vengo de moler morena de los molinos de arriba... Pues estoy súper encantada de estar aquí en el Festival de Televisión Music y hacía tiempo que venía persiguiéndonos y siguiendo las programaciones y tenía muchísimas ganas de poder venir y además con esta propuesta que es muy diferente que es así muy transgresora y que es muy innovadora y con la que estoy muy a gusto y siempre venir a Valencia y al Mediterráneo es un placer porque además me reencuentro con un montón de viejos amigos bailadores, cantadores, los zaineros, así que estoy encantada y espero que el público que venga esté también encantado de los niños. Hola, somos Odaiko, yo soy Juan Cuayazo, director de este grupo. Estamos aquí con Vanessa Muela, este Odaiko y Vanessa Muela, comenzando el ciclo, el lujoso ciclo de Ethno Music y se celebra aquí en Valencia. Es un placer primero estar en Valencia y luego en propuestas de este tipo que apoyan la música de raíz, en este caso una evolución de la música de raíz. Vengo a presentar el nuevo disco con la banda, con Odaiko, que se llama Camino de Vuelta y un poco es devolver a toda la gente de la que hemos aprendido a cantar y a tocar, entre todos los informantes de los que hemos hecho trabajo de campo, devolver un poco esa música con ese mismo respeto y con esa misma admiración que les tenemos, pero desde un punto de vista ya más contemporáneo. Entonces en el repertorio tenemos cantos de trabajo, romances, charradas, charros, cantamos en castellano, en gallego, también bailamos alguna pieza tradicional, alguna pieza de salamanca y yo creo que el espectáculo es muy atractivo y es lo que queremos, llevar a nuestro terreno a todo el mundo que venga a escuchar esta música que está ya reelaborada pero que siempre se basa en la nariz. ¡Gracias!